¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Para asistir al encuentro entre el Cáceres 2016 y el Tarragona 2017 Muy buenas noches, me acompaña como siempre Diego César Hola, muy buenas noches Un partido difícil el que tiene hoy en Cáceres Entre un equipo que todavía no conoce la victoria Pero que en los dos últimos partidos ha perdido por poquito Además Cáceres viene tras unos días de descanso Para intentar recuperarse después de ese pequeño problema que tuvo contra Kai Zaragoza Que la verdad que no supo encontrar Cáceres su juego Y recibió pues un tremendo correctivo Si no llega a ser porque Kai Zaragoza pisa el freno en el tercer cuarto El marcador se podría haber disparado Pues ya dice Diego El Cáceres que viene de una derrota en Zaragoza De otra derrota en casa contra San José Girona Después del buen principio de temporada que hizo el equipo castereño en la ciudad de Tenerife Con ese bagaje de dos derrotas La última abultada con una imagen que no se debe corresponder a lo que tiene que ser el equipo castereño esta temporada Un rival del Tarragona con jugadores interesantes Con un entrenador joven, talentoso de la nueva cantera Con jugadores como Berni Álvarez, con Ramón Espuña Viejos conocidos ya de esta afición Que ha tenido muy mala suerte en el comienzo de temporada Tiene en la clasificación cero victorias Pero muy engañoso porque apretó bien en las clavijas a equipos de la talla como Lugo O como Melilla perdiendo en la primera jornada contra Alcai Eso sí, ahí más claramente Pero que los dos partidos en casa, Diego El equipo taraconense pudo haber vencido a dos hallitos de la competición Sí, los dos últimos partidos la verdad que estuvo muy muy bien Tarragona Con muy baja anotación Eso es algo en lo que se parece al Cáceres Lo que pasa es que Tarragona está muy muy bien, muy desmetido en defensa Ellos saben que tienen un problema de anotación que conseguirá solucionar pronto Porque tienen jugadores muy buenos que son capaces de tirar de 6-7 metros Y eso es lo que tiene que evitar hoy Cáceres Que no pase algo como con el Kai Que cuando parecía que nos acercábamos Enseguida Kai nos metía un par de triples y se acababa el partido Pues vemos que el partido le queda a 1-20 para comenzar Jugadores a destacar en el equipo de Tarragona, Diego Quizás Tarry Johnson De Duke Y el jugador Jamel Seurich Que es un jugador español con ascendencia Africana Y que está dando un principio de temporada muy bueno Pero supongo jugadores Estranjero Tarry Johnson y Duke Con 37 puntos Y 31 respectivamente Son los que llevan el peso anotador de este equipo Sí, la verdad que entre esos tres jugadores que has comentado Llevan prácticamente todos los puntos de Tarragona La mayor parte de los rebotes Y casi toda la valoración también juega Todo el juego de Tarragona Se basa en ellos tres Y por eso es importantísimo Que desde el primer momento tengamos mucho cuidado Porque como ellos tengan un buen día Y a poco que algún jugador les eche una mano Como Bernie el base Dirigiendo bien el juego Podemos tener graves problemas Un jugador también El otro americano Adam Es Que todavía no ha terminado de explotar Y que se espera mucho Este año en Tarragona Sí, la verdad que tienen Una plantilla bastante buena No se sabe todavía hasta dónde puede llegar Recordemos que este equipo el año pasado Estaba en Les Platas Hizo una competición muy muy buena Pero este año en Levoro Todavía no han estrenado el casillero de victorias Pero no lo están haciendo mal Están ahí, ahí Que no se sabe De aquí a cinco o seis partidos Podemos hablar que Tarragona Ha conseguido tres o cuatro victorias Que le saquen del pozo Tariq Jorso Que es un jugador con pasaporte inglés De 1'92", 27 años Que fue el año pasado El máximo anotador En Les Platas Cuando vemos Diego Que se va a guardar Un minuto de silencio En memoria de Andrés Montes Del comentarista Deportivo de La Sexta Que de tantos años Nos dio de gloria Con la NBA Cuando empezó a conocerse aquí en España Con sus frases típicas Luego pasó a hablar un centro Con la selección Y últimamente en el fútbol Que murió de manera inesperada Y se va a guardar Un minuto de silencio Pues como era compañero nuestro En homenaje a él También guardaremos nosotros Este sentido Minuto de silencio Sonido de silencio ¡Gracias por ver el video! Aquí en España con frases típicas como ¡Jugón, Diego! Sí, la verdad, una verdadera lástima su marcha que le vamos a hacer y bueno, cual sea el que gane, pues le dedicaremos la victoria que seguro disfrutaría con un partido de baloncesto como este. Pues ya vemos a los equipos titulares en cancha, va a saltar, va a rodar el balón y al aire por el Cáceres. Vemos que va a ser Perico Sala acompañado por Giorgio Dedas, Lucio Angulo, Randy Olko y Dio Naimi. Por parte del equipo de Tarragona, Danny Rodríguez, Tariq Johnson, Jamel Saurich, Adam Esk y el otro jugador es el jugador Javier López. Ahí está jugando ya el equipo de Tarragona, ha notado dos puntos el equipo castereño por medio del jugador americano Naimi. 2-0 para el equipo castereño, parece que hay una lesión ahora de Perico Sala. Diego, hemos empezado bien, ¿no? Sí, la verdad que hemos empezado bien, ahí hemos metido el balón dentro a Naimi, que ha estado listo y ha conseguido sacar dos puntos fáciles. Es algo que tenemos que intentar hacer más a menudo porque Naimi se mueve muy bien en la zona profunda, dentro pisando la pintura donde está a gusto y lo que se ha echado en falta en otros partidos es precisamente eso, abrirle hueco, dejarle ahí, meterle la bola y que él sea capaz de resolver con facilidad el uno para uno. Pues ahí está, va a poner ya el jugador Adam Esk, la pelota para Dani Rodríguez, Dani Rodríguez para el jugador Michael Dube. Ahí está de nuevo Dani Rodríguez, se levanta de dos, falla, rebote para Adam Esk, que ahora sí anota el americano el empate para Tarragona. No era el jugador Xavier López el que estaba en cancha, sino Michael Dube, que no lo habíamos dicho al principio, habíamos confundido con Xavier López. Ahí está ya atacando el Cáceres, ahí está Perico Sala, Perico Sala para Drew Naimi, buena la jugada del Cáceres. Ahí está Naimi debajo del aro y saca la falta personal, lástima Diego. Podría haber sido una ganasta fácil del pivo norteamericano, pero al final sacó la falta personal. Sí, pero lo importante es que empezamos bien, ya hemos descubierto cuál es, que ellos tienen ahí un pequeño punto débil, por así decirlo. Parece que no se esperaban que cargáramos tanto el juego con Naimi, no hay ayudas y Naimi que haya estado muy atento. Hay que tener cuidado con Dube, porque una de las cosas que tiene es que pega unos brincos prodigiosos para intentar poner un tapón. Entonces es importante amagar y mantener cierta distancia. Pues ahí está Drew Naimi, anotando los dos tiros libres, poniendo de nuevo al Cáceres por encima del marcador. 4-2 para el equipo cacereño, los cuatro puntos de Drew Naimi. Ahí está atacando ya el equipo de Tarragona, balón para el jugador, llama el switch y falta personal de Olcón. Una jugada rara porque el pase no era él, Diego. Sí, la verdad que le ha pasado el balón al jugador, que le ha pasado muy rápido, no lo ha podido enganchar y ha tenido muchísima suerte de su pivot, que nos ha pillado ahí en un pequeño despiste. Y bueno, dos tiros libres que ha conseguido, ha sacado petróleo de un balón que se iba afuera. Pues ahí va a tirar, llama al Segurí, los dos lanzamientos libres. Un jugador que apenas tiene experiencia en el baloncesto led, pero que está dando muy buen resultado de momento al equipo de Tarragona. Ahí anotó el primer tiro libre, va con el segundo también la nota y el empate a cuatro. En este pabellón multiuso de Cáceres que hoy otra vez tiene que rugir para ayudar al equipo cacereño a conseguir su segunda victoria. Ahí está Perico Sala que intentaba subir el balón, defendido por Dani Rodríguez. Y falta personal del base titular, el base que juega la mayoría de los minutos en este Tarragona, el director de orquesta. Cometiendo su primera falta personal, ahí está atacando el Cáceres, Jorge Rodríguez. Una de las novedades hoy del equipo cacereño, el equipo titular para Adrián Naimic. Naimic para Perico Sala, ahí está Perico Sala penetrando, tira de dos Perico. La taponado llama al Segui y balón para Tarragona y está de nuevo recuperando muy bien el equipo cacereño de defensa Adrián Naimic. Ahora más tranquilo Perico Sala, marcando la jugada al medio campo. Corta Lucio Angulo, ahí va a poner el balón en línea de 6'75". Balón fuera para Giorgio Deda, se levanta de tres dedos. ¡Triple, triple, 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 triple de Giorgio Deda! Muy importante, hemos visto ahora que ha habido rotación. Algo que hemos visto que en Cáceres, en Zaragoza, no había hecho. Ha habido una jugada larguísima, muchísimos bloqueos interiores, bloqueos indirectos, y ahí no han sabido defender ellos y hemos conseguido una clara situación de tiro. Cuando hemos recuperado de nuevo la pelota y ha habido pasos de Naimic, lástima. Podría haber sido una jugada clave en el partido, pero el jugador pelirrojo del equipo cacereño realizó unos casos tan típicos en jugadores americanos de salida. Y balón de nuevo para Tarragona. Giorgio Deda canotó su primer triple, ya lo vimos en Zaragoza, que estuvo más acertado. Poco a poco cogiendo la forma el jugador Diego del Cáceres. Ahí está el balón interior del Tarragona, se llama al Seuric, y ha hecho pasos, y balón de nuevo para Cáceres. Muy bien el equipo cacereño de momento en ataque, Diego. Sí, estamos pudiendo mover bien el balón, hay jugadas, hay muchos bloqueos, intentamos meternos dentro, salir fuera. Tarragona además tiene mérito, porque Tarragona otra cosa no, pero en defensa son súper duros, y uno de los principales problemas que podríamos tener sería el de anotar. Pues ahí está Benico Sala penetrando, y ahora sí anota el bravo base cacereño, que hoy ha salido titular. Parece que Pite Hurtado confía mucho en él, sus dos primeros puntos en este partido, 9 Cáceres, 4 Tarragona. Bueno, ahora le ha caído falta a Giodedas cuando había salido por fuera para defender a su par, a Gert. Y bueno, Cáceres en defensa de momento muy bien también, ha dejado un 4 puntos a Tarragona. La verdad que parece que este Cáceres no tiene absolutamente nada que ver con el partido que pudimos ver en CAI, donde había problemas en todos sitios, a estas alturas ya nos habrían metido casi 12 puntos, y hoy en cambio vemos que vuelven las cosas a la normalidad y solo nos han metido 4. Cuando ha cometido Lucio Angulo su primera falta personal, se da balón de nuevo para Tarragona. De acuerdo, el Cáceres mandando desde el principio, Cáceres 9, Tarragona 4, muy bien el equipo cacereño de momento en este primer tramo del partido. Ahí está atacando el equipo de Tarragona, Daniel Rodríguez, ahí está el balón para Adam Es, Adam Es con Giorgio Deda, parece que intentaba penetrar, ahí está el americano, saca fuera para Daniel Rodríguez, solo tira de 3, falla, lástima, rebote ofensivo para Johnson. Ahí está Johnson tirando de 2 y anota Johnson 2 puntos. Diego, hay que cerrar el rebote, nos han surgido mucho a segundas opciones. Sí, sí, muy bien, y ahora hemos visto lo rápido que es Johnson, que ha metido una canasta muy buena, pero lo que has dicho es que el rebote es importantísimo, porque si defendemos bien y luego no cogemos el rebote cuando ellos fallan, es como si no hubiésemos hecho absolutamente nada, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pues ahí está la George Rodríguez fallando la ganasta de 2, balón para Tarragona, está Lee Johnson, Johnson para Michael Diu, que ha pisado la línea de fondo, y será de nuevo balón para el equipo cacereño. Ahí está jugando ya con los cambios el equipo de Juan Pablo Márquez, el entrenador de Plasencia, un entrenador que en esta categoría quizás con poca experiencia, pero con muchos años de baloncesto, Juan Pablo Márquez, el cacereño, hombre de tierra, ahí está Perico Sala para Lucio Angulo, lanza de 2, Lucio, lástima, lo ha escupido el aro, y el cambio ahora, decíamos, Ramón a Espuña, que ha entrado sustituyendo a un desacertado hoy Michael Diu, ahí está el balón para Jamel Sauri, Sauri, Sauri defendido por Randy Olkon, balón para Daniel Rodríguez, Daniel Rodríguez intentaba penetrar, pero ha salido de nuevo a la línea de 6.75, ahora vuelve a penetrar el base del Tarragona, falla, pero rebote para Jamal Sauri, y balón finalmente para Tarragona, lástima a ese rebote que no acaba de controlar Cáceres, Diego. Sí, nos las está cogiendo todas Jamal y vamos a tener un pequeño problema como esto sigue así, de momento no está siendo capaz luego de anotar el solo debajo de canasta, pero en el momento en que le empiecen a entrar o consiga doblarlas bien, podemos tener problemas. Ahí vemos otro rebote ofensivo más. Otro rebote ofensivo del equipo de Tarragona, balón de nuevo para ellos y se le están dando demasiadas segundas opciones al equipo de Tarragona. Ahí está el Cáceres que podía haber tenido un marcador incluso más, más favorable, pero lástima a ese rebote hay que cerrarlo bien los jugadores de dentro. Ahí está jugando Tarragona, el Ramón Espuña, Ramón Espuña jugando fuera para Daniel Rodríguez, presionado muy de cerca por Perico Salas. Ahí está Daniel Rodríguez para Tarik Johnson. Tarik Johnson penetra y ha metido la mano Perico Salas y se queda el base castereño con la falta personal y serán dos tiros libres de nuevo para Tarik Johnson. Johnson un jugador muy móvil, muy físico, hemos visto como esas dos veces que ha estado al lado de Angulo le ha podido desbordar con facilidad. Hay que procurar hacer ayudas y estar muy atento y sobre todo que no reciba, porque una vez que reciba, aunque parezca bajo, tiene un muy buen salto, sube muchísimo la bola cuando tira y es casi imposible ponerle un tapón. Así que hay que defenderle por delante y sobre todo que no reciba. Pues ahí está Tarik Johnson anotando solamente uno de los dos lanzamientos que disponía. Sube el Cáceres, la pelota con problemas, el Lucio Angulo el que la está subiendo. Ahí está ya el jugador Maño en el centro del campo, defendido por Tarik Johnson. Le sacó muy bien la falta Lucio y será balón para el equipo castereño. Hay que aprovechar, Diego, esos pequeños detalles porque con este tipo de jugadas podemos ir cargando de faltas al equipo contrario que puede ser beneficioso en un final apretado. Sí, o sea, hay una prórroga como hubo el otro día, que era algo que en principio parecía que no nos esperábamos, y a última hora no hubo. Pues ahí está Randy Olcon que lanzaba de 6 metros, láctima. Ha fallado el tirito el jugador Randy Olcon que todavía no ha notado el partido de hoy. Ahí está jugando el balón para Jamal Segurit, defendido por Naimi. Ahí va a penetrar el Segurit. Muy bien, qué tapón de Randy Olcon, impresionante. El tapón del americano. Ahí está Perico Sala, Perico Sala para Randy Olcon. Randy Olcon con Ramón Espuña, el uno contra uno. Muy bien, Randy Olcon debajo de aro y ganasón de Randy Olcon. ¡Finchadísimo! Hay Randy que ha salido muy bien a la ayuda, le estaba esperando claramente a que el otro jugador tirara, no lo había visto, y luego en ataque muy bien, pidiéndola, aprovechando su momento, ahora que parece que está muy metido en el partido. Pues 11 puntos ya para el equipo cacereño. 11-7, 4 arriba. Cuando ahora ha vuelto a taponar Randy Olcon. Balón de nuevo el Cáceres a la contra. Giorgio Dedas, Randy Olcon en la pintura. Ahí está el americano, láctima, le han punteado la pelota, ha perdido el Cáceres. Balón a la contra para Tarragona. Y ganasta de Tariq Johnson. Dos puntos. 11-9, jugada de cuatro puntos. Desfavorable al Cáceres, Diego. Sí, en un momentito ahí estamos otra vez solo con dos puntos de ventaja. Y hay que tener mucho cuidado porque Tarragona, desde luego, que ha empezado muy flojo. Este no es el Tarragona que esperábamos. Tarragona en defensa suele ser un poquito más perro. Y bueno, de hecho ya vemos que han pasado siete minutos y solo llevamos 11 puntos. Hay que tener cuidado porque si seguimos teniendo problemas en ataque y no cogiendo los rebotes en defensa, ellos poco a poco van a lograr acercarse muchísimo más. Pues ha habido falta personal de nuevo de Ramón Espuña sobre Direo Naimi. Y cambia en el Cáceres. Ha entrado Francis, ametralladora Sánchez. Que últimamente, los dos últimos partidos han estado un poco apagados. Veremos a ver si hoy despierta sustituyendo a Giorgio Dedas. Ahí está el Cáceres que estuvo a punto de perder el balón, pero balón de nuevo para el equipo castereño. Se hizo un lío, Jamal Segurich para sacar la pelota. Salió con ella él también fuera. Y balón para el equipo castereño. Va a jugar Perico Sala. Ahí está Perico Sala para Francis Sánchez. Francis Sánchez en cinco metros defendido por Adán Gels. Ahí está Sánchez para Lucio Angulo. Lucio Angulo que va a intentar la penetración. Ahí está Lucio. Lucio muy bien para Randy Olcón. Y dos, no. Lo ha anulado el árbitro por pasos. Yo creo que botón desde el tiempo. Jugada anulada. Paso a Randy Olcón. Un poco riguroso, tío. Sí, un poco dudoso. Y lo malo es que, otra vez, seguimos solo con dos puntos de diferencia. Y Tarragona si anota, pues ya se queda pegado al marcador. Y sería una lástima porque hemos desaprovechado el buen inicio que hemos tenido. Nos hemos pintado ahí en los 11 puntos. Y ahora parece que no hay manera de seguir. Hay que tener en cuenta que ellos tienen sentado a Diuk. Que no estaba haciendo nada. Y no hemos sido capaces de aprovechar ese momento. Ahora podemos tener problemas si él vuelve a enchufarse y a meterse en el partido. Pues ahí está atacando el equipo de Tarragona. Ahí está el jugador David Mesa que ha salido sustituyendo a Ramón Espuña. Que ha sacado la falta personal a Randy Olcón. Y serán dos tiros para David Mesa que porque está el equipo gacereño ya en bonus. Y ahí vemos a David Mesa, un jugador que puede jugar de 3 de 4. Muy gran reboteador que ha salido sustituyendo a Ramón Espuña. También ha salido Michael Diu sustituyendo a Jamal Saurich. Y ahí está con el primer lanzamiento David Mesa. El primero la nota, 11-10. Se acerca el Tarragona al marcador. Cáceres arriba. Solamente un punto. Vemos que también el equipo gacereño ha realizado cambios. Ha entrado Diego Guaita. El mejor jugador del equipo gacereño en Zaragoza. Sustituyendo a Randy Olcón. Ahí está Diego. Diego para Perico Salas. Ya en cancha del equipo de Tarragona. Ahí está atacando el Cáceres. Perico Salas para Lucio Angulo. Lucio Angulo. Ahí vemos cómo busca a Diego Guaita. Hacia él va el balón. Diego jugando de espalda. La jugada que más le gusta a Guaita. Ahí está. Va a sacar para afuera a Francis Sánchez que se levanta de 3. Falla Francis. Cuando se acababa la posesión. Balón para Tarragona. Y ganasta de Tarragona. Y además falta personal inocente de Francis Sánchez. Tiro adicional para el equipo de Tarragona. Tarragona, Diego se ponen arriba y el Cáceres ha entrado en un pequeño bache. Sí, hemos entrado ahora mismo en lo que quería Tarragona. Un partido a muy pocos puntos de anotación. Porque Tarragona sabe que tiene muchos problemas para meterla. Y Cáceres ha caído en su trampa. Al principio parecía que se iba con esos 7 puntos. Y luego nos hemos destacado en 11. Y hay que tener mucho cuidado. Porque equipos como Breguán también se vieron en estos problemas. Y luego lo pasaron muy mal. Y son muy buenos equipos. Y deberíamos aprender de los errores que tuvieron ellos. Para no caer nosotros en esos mismos problemas. Pues estamos viendo a un Cáceres que parece que se le ha ido la racha anotadora del principio del partido. Con Giorgio Deda y Randy Olkonján, el banco. El equipo de Tarragona que está superando su principio un poquito tenebroso. Está saliendo bien a la contra. Anotando sobre todo muchas ganas fáciles y en segundas opciones, Diego. Sí, sobre todo eso. No cerramos lo que dicen. No es que no cerramos bien el rebote. Y ellos se han aprovechado de eso. Ha habido una jugada que han estado prácticamente un minuto metidos en nuestra cancha. Porque la fallaban y la volvían a coger ellos. Y claro, eso son oportunidades que al principio ellos no aprovechaban. Y luego ya le han ido sacando una ventaja. Y arañando puntito a puntito. Pues se nos han puesto dos arriba en el marcador. Y encima con un tiro libre más para irse un poquito más todavía. Esas faltas son, Diego, las que yo no entiendo esas faltas. O se le da bien o no se le da. Sí, sería un poco lo que hacía Arenga. Que siempre ahí les daba un buen hachazo. Que doliese, pero que no entrase la bola. Lo importante es que no entrase. Además, se veía claramente que Francis Sánchez no es rápido. No lo iba a alcanzar. Y lo único que podía hacer era falta. Y ha caído ahí en una trampa un poco tonta. Pues jugada de tres puntos para Tarragona porque anotó su tiro libre. Adán es. Y 11-14 favorable al equipo de Tarragona. Ahí está jugando Perico Sala. Se pone en zona al Tarragona para defender. Ahí está Lucio para Perico. Perico amaga el triple. Va a sacar para que se lo juegue Lucio. No, también penetra. Ahora Perico sí se lo juega Sala de tres. Lástima, ha fallado Sala. Y rebote para el equipo de Tarragona. Bueno, ha sido ahí una lástima porque hemos circulado bien. Se ha movido muchísimo la bola de un lado para otro. Y eso es lo que estábamos en otros partidos. En falta al Cáceres. Que antes cuando la tenía el base jugaba demasiado estático. No teníamos jugada ni nada. Hoy por lo menos vemos que los jugadores están mucho más activos. Se mueven más. Hay más espacios. Y eso es lo que tenemos que aprovechar como sea. Pues ahí está Berni Álvarez. Que ha salido a cancha jugándose el triple. Y lo ha fallado. Balón para Cáceres. Ahí está Lucio penetrando. Lucio muy bien. Lucio sacando falta personal. A Aganez. Tendrá dos tiros libres. El jugador Ruzara Cozano. Que todavía no ha notado en este partido. Esperemos que ahora anote desde la línea de personal. Y acerque a su equipo Diego Tres abajo. Todavía es pronto. Pero no se puede entrar en la rutina de todos los partidos. Porque luego cuesta mucho ponerse por encima. Sí. Además es lo que dijimos. Fue una lástima. Porque hemos tenido esa oportunidad de irnos en el marcador. Y luego a última hora pues se nos han ido acercando poco a poco. Y se ha convertido ya en un problema. Ahora estamos uno abajo pero tienen bola a ellos. Y nada. Lo que hay que hacer es sobre todo intentar acertar un poquito más en ataque. Buscar jugadas un poquito más claras. Quizá también mirar dentro. Porque desde las dos primeras jugadas que hizo Naimi. Que se la han decidido muy bien pericosadas. Luego no hemos vuelto a hacer eso. Y lo estamos notando. Pues los dos tiros libres que anotó Lucio Angulo. 13-14 favorable al equipo de Tarragona. Cuando pierde el balón el equipo catalán. Y de nuevo balón para Cáceres. Ha salido Pavel Hermolitski a cancha. Sustituyendo a Perico Salas. Ahí tenemos a Hermolitski subiendo la pelota. Dando descanso al base madrileño del Cáceres. Ahí está guayita. Muy bien para Hermolitski. ¿Qué ha hecho Hermolitski, Diego? Ahí yo creo que estaba más pendiente de que no le engancharan un buen tapón por ahí. Y el pobre ha hecho ahí un movimiento muy extraño. Una lástima. Y bueno, cambio de lo que viene siendo ya habitual en Cáceres. Se va a Perico Salas y entra Hermolitski y viceversa. El que parece que se ha quedado fuera de las rotaciones. Al menos de momento es Alex González que no ha estado muy acertado. Pues recupera el balón el Cáceres. Ahora Pavel Hermolitski. Sí, gran pase de Diego Guaita. Como se lo dio antes. Pero ahora sí lo ha aprovechado el ucraniano. 15-14. Un punto arriba del equipo cacereño. Quedan 13 segundos para llegar al final del primer cuarto. Ahí tiene la pelota Adam Es. Adam Es para el jugador que tira de tres. Sebi López, pero rebote de nuevo para el equipo de Tarragona. Otra vez rebote. Y al final te anotan dos puntos con dos opciones. Dos rebotes ofensivos del equipo de Tarragona. Diego acabó el primer cuarto. 15-16. Favorable a Tarragona. Hay que hacer algo con el rebote. Sí, la verdad que esto es imperdonable podríamos decir. Porque lo que no podemos tener es un equipo que aspire a todo. Y que esté defendiendo muy bien. Y a última hora permita que le cojan el rebote tan fácil. En esta última jugada, que además era importante porque solo faltaban 15 segundos. Han conseguido cogernos el rebote tres veces. O sea, repetimos. 15 segundos nos han cogido tres rebotes ofensivos. Y encima nos han ganado, nos han metido la canasta y se van al descanso por delante. Desde luego que Cáceres tiene que apretar muchísimo más las tuercas en defensa. Ser lo mejor en ataque. Volver a mirar dentro. Nuestros mejores minutos han sido aquellos en los que hemos metido balones interiores. Ahora parece que hemos perdido esa buena costumbre y han vuelto los problemas. Cuando vemos que el equipo cacereño ha presentado hoy una novedad. Tenemos grupos de cheerleaders, Diego. Como me gusta esto, ¿eh? Sí, bueno, parece que volvemos. Hubo un tiempo cuando estábamos en ACB que estuvieron. Pero bueno, por desgracia duró poco la cosa. Y ahora, pues tratando un poco de animar al público para que no esté tan frío. Porque a veces está un poco en falta que apoyen un poco más al equipo. Del gimnasio C en el grupo de baile que está actuando ahora mismo en el quinto centenario animando el partido. Pues un primer cuarto con un gran inicio del equipo cacereño. Poniéndose incluso cinco arriba. Poco a poco Tarragona despertó dándole la vuelta al marcador. Y hemos llegado a este final del primer cuarto con el resultado de Cáceres 15-Tarragona 16. Un equipo cacereño con el rebote defensivo que es el que hemos estado hablando. Muy bajo. Como si los jugadores no bajaran un poco los brazos. Porque nos han cogido, por lo menos, luego lo veremos en la estadística, Diego, ocho rebotes ofensivos. Sí, sí, es un claro problema. Y además contra un equipo como este, repetimos, tenemos suerte porque Tarragona no mete. Está teniendo muchos problemas para notar como en el resto de la temporada. Pero evidentemente va a haber un momento, va a haber un día que los meta. Y esperemos por nuestro bien que eso no pase. Y la mejor manera es prevenir, defendiendo bien y evitando este tipo de problemas. Pues está ahí atacando Berni Álvarez que lanza de tres fallas. Y ahora sí, ahora rebote para Pavel Elmolinski. Ahí está, subiendo la pelota al más subgraneado del Cáceres. Ha entrado también a pinta de Forcada, sustituyendo a Lucio Angulo. Ahí está Elmolinski. Elmolinski para el propio Forcada. Forcada intentaba pasar dentro para Guaita. El balón rebotó en el pie de un jugador del equipo de Tarragona. Y será balón de nuevo para Cáceres. Ahí está Elmolinski. Elmolinski marcando jugada de Cebanda. Parece que va a salir Diego a recoger la pelota. Así es, balón de nuevo para Pavel Elmolinski. Ahí está defendido por Adam Es. De nuevo zona, zona del equipo de Tarragona. El balón para Elmolinski. El Molinski para Francis Sánchez. Francis Sánchez jugando dentro uno contra uno. Ha fallado Sánchez. Y rebote para el equipo de Tarragona. Jugando ahí tenemos a Xavi López que lanza de tres. Gran tirador Xavi López y nos anota un triple. 15-19 para el equipo de Tarragona. Y volvemos con los problemas del resto de partidos que hemos visto. Este segundo cuarto fatídico que empezamos totalmente dormidos. Se nos empiezan a ir en el marcador. Y luego ya es algo que vamos arrastrando durante el resto del encuentro. A ver si conseguimos ahora sacar algo ventajoso. Pues ahí está Francis Sánchez anotando los dos primeros puntos del equipo cacereño. En este segundo cuarto, 17-19. López, López para Berni Álvarez. Berni Álvarez defendido por Xavi Forcada. Sale de nuevo Xavi López a por la pelota. Y está balón dentro para Adam Es. Adam Es y el árbitro pita falta personal de Diego Guaita. Sí, Diego ahí parecía que tenía las piernas un poco abiertas. La verdad que estaba quieto y el árbitro ha interpretado que lo ha focalizado con la rodilla. Y que el jugador no podía pasar. Una pena porque estaba ahí bien defendido. Pero bueno, tenemos que seguir ahí fuertes y que no tiene fácil. Pues ahí está atacando el equipo de Tarragona. Lanza a Adam Es desde fuera. Pero rebote ofensivo para Dius. Dius para Berni Álvarez. De nuevo para Michael Dius. Ahí está Michael Dius intentando jugar. Pero de nuevo balón para Tarragona. Juega Xavi López. Ahí está defendido por el Molinsky. Xavi López. La penetración de Xavi López. Tapón de Neanibis. Pero rebote de nuevo para Tarragona. Otro rebote. Ganasta de Adam Es. Y el Cáceres con muchos problemas en el rebote. Ahora la contra rápida. Y ganasta de Xavi Forcada. La anulan por faltan ataques. Diego jugada loca del partido. Sí, además esto parece extraño. Porque el jugador suyo estaba dentro del famoso círculo. Creo que se ha confundido el árbitro que no se ha dado cuenta de la nueva normativa. Y bueno, esto, pero hay que tener cuidado con esto. Lo que no puede ser es que por un error puntual del árbitro ya nos vayamos del partido y luego pongamos la excusa. Bueno, es que hubo un momento crítico en el que el árbitro cometió un error. Eso no puede ser. Porque previamente hemos visto que sin haber falta ni nada nos han cogido cuatro rebotes ofensivos más para ponerse ya con un número de rebotes impresionantes. Pues ahí vemos cómo sigue atacando el equipo de Tarragona. Es Adán Es, Adán Es, fuera para Xavi López. Xavi López para Berni Álvarez. Se levanta de tres Álvarez. Falla y rebote de nuevo para Tarragona. Lo han perdido. Y será balón de nodo para el equipo castereño. Ahí vemos a Xavi Forcada. El balón para Pavel El Molitsky. Sube el ucraniano la pelota. Pavel El Molitsky. Pues defendido ahora por Adán Es en esta zona. Balón para Forcada. Forcada para El Molitsky. El Molitsky penetra. Balón de nodo para Naimi. Dos, 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 dos. De Riu Naimi. Garazón del pelirrojo del equipo castereño, Diego. Importante porque parece que estaba hace unos minutos el jugador castereño sin aparecer en el partido. Sí, era lo que repetíamos antes, que era muy importante darle golas interiores a Naimi porque es un buen jugador. Le gusta más sacarlas, saltar mucho y dejarlas imposibles para sus defensas. Ahora tiene que seguir apretando Cáceres y evitar pues esto. Que tiren solos y que cojan el rebote o tengan posibilidad de cogerlo. Porque si no, se repite la historia del final del primer cuarto en la cual aprovechan las segundas oportunidades y se acercan aún más en el marcador. Pues será balón para Cáceres. Balón para que el equipo castereño empate o se ponga por delante en este partido. 19-21. Favorable todavía Tarragona. Ahí está esa biforcada que buscaba Diego Guaita. El balón dio el pie de un jugador de Tarragona y será de nuevo balón para Cáceres. Sí, a ver Cáceres si continúa en ataque pues tan activo como hasta ahora. Está repitiendo con mucho éxito la misma jugada. Se ponen dos jugadores del Cáceres, uno en poste bajo, otro en poste alto. Y a partir de ahí cortes y bloqueos continuamente pues buscando la mejor opción de tiro posible. El jugador que esté más solo. Pero hay que evitar lo que ha pasado ahora mismo. Eso, que no vote el jugador, no haya nadie que se ofrezca y perdamos el balón. Pero muy bien, lo ha recuperado Forcada. Forcada que se para la línea de 6-25. Banco de 3. ¡Ya nota! ¡Triple, triple, triple, triple! ¡Ecorcada! ¡Triple del Cáceres! Tres puntos más para el jugador que no aparece en la estadística. Pero gran jugador, gran jugada del Cáceres. Y tres puntos que dan la vuelta al marcador Diego. Cuando faltan 6-06 para finalizar el primer tiempo. Cáceres 22, Tarragona 21. Sí, es importante además, como se nota que ahora apoya y presiona al público. Porque ellos se ponen nerviosos, no están tan a gusto en cancha. Por eso lo que repetimos siempre, un público que esté a tope todo el rato se nota mucho. Ahora vemos el cambio. Se marcha Francis Sánchez, quien en defensa pues una vez más no lo está haciendo muy bien. Y bueno, Cáceres va a quedarse con dos jugadores supuestamente pequeños entre comillas. Que serían Alex González y Hermolisti por sus características que suben el balón. Pero sin embargo, como ya sabemos, Hermolisti por su alta envergadura, por su altura y demás. Sus dos metros puede jugar como base escolta y luchar también al poste un poquito. Pues en el poste alto, dando problemas al equipo enemigo. Ahora veremos cómo cambia la estructura del Cáceres con Alex González. Y si Alex González es capaz de dirigir el juego bien y de ir mejorando poco a poco. Lo hemos visto muy apagado en los partidos de pretemporada. También ahora al inicio de liga parece que no tiene mucha confianza. Y bueno, es un momento para que el chaval anote, defienda y tenga más posibilidades de hacerlo bien. Necesita vitamina Alex González, necesita zumito de melogotón. Porque lo que decía Diego, lo estamos viendo quizás un poco fuera de los partidos en este inicio de temporada. Pero en el que tenemos muchas confianzas depositadas y que poco a poco llegará a ser un gran base aquí en Cáceres. El base que despuntó el León la temporada pasada con el que se fijó Pitti Hurtado. Y que agradecerá sobre todo en la segunda vuelta. Es un jugador de segunda vuelta. Ya nos lo dijo Pitti cuando estuvo invitado al programa. Que va siempre menos jamás, ¿no Diego? Y es un problema que tiene, le cuesta mucho acoplarse al equipo. Las pretemporadas pues no le sientan demasiado bien. Y bueno, esperemos que eso, que poco a poco vaya cogiendo ritmo. De todas formas, bueno, de momento tenemos a Perico Sala y a Hermolín. Y que no lo están haciendo muy mal. Pero es tan falta, pues uno más, ¿no? La rotación de tres bases que tanto quería Cáceres. Pues vemos como ha notado ahora Johnson, Tarek Johnson para el equipo de Tarragona. Poniendo al equipo catalán de nuevo por encima del marcador. 22-23. A falta de 5.50. Forcada de tres y de nuevo. Es Alex Forcada el que mete el triple. Segundo triple consecutivo del calero catalán. De Alex Forcada 25-23. Dos arriba Cáceres. Ahí está jugando Tarragona. Es el jugador Xavi López. Xavi López para Berni Álvarez que intenta devolver el triple. Y ahí lo del volvió. Triple del Tarragona. De nuevo uno arriba. Tres puntos de Berni Álvarez que había fallado un par de ellos anteriormente. Y ahora sí le ha metido dentro, Diego. La verdad que ha contestado al triple. Es una lástima. Pero bueno, lo importante es que Cáceres está encontrando nuevos jugadores. Porque Forcada no era un jugador que estuviese despuntando mucho. Y en la rotación, pues muchísimo menos. Sin cambio, ahora hoy vemos que está haciendo un buen partido. Que lo está haciendo bastante bien. Y también se nota que respecto a otros encuentros, Cáceres tenía una rotación de pibos muy diferente. Cambiaba prácticamente a todo su intento en pista. Y la verdad que si bien en defensa lo hacíamos un poquito mejor. Y bueno, no nos metían puntos. Luego en ataque teníamos muchísimos problemas. Y hoy parece que eso ha cambiado un poco. Aunque sea una baja notación, notamos una leve mejoría respecto a otros partidos. Pues ahí está el Moritzky. El Moritzky para Ale González. Penetra Ale. El balón de nuevo para el Moritzky en línea de 6.75. El Moritzky que va a intentar penetrar. Ahí está el ucraniano con el balón. Se hace un lío. Y al final pierde la pelota el Moritzky. Balón para Tarragona. Bueno, va a salir ahora Lucio. Veamos por el Moritzky mismamente. Porque bueno, estaba tomando el Moritzky una situación en juego. Una posición que no es a la que está acostumbrado en Cáceres. Está acostumbrado a subirla y ya está. Y ahora no se encontraba muy a gusto en cancha. Esperemos que con Lucio eso cambie. Pues ahí está atacando ya el Tarragona. 25-26. 4-45 para llegar al descanso. Ataca el equipo de Tarragona. Mesa. Mesa para ver ni Álvarez. Corta la pelota forjada. Qué gran partido de forjada en defensa como al ataque. Hoy es el partido de forjada. Qué gran partido catalán. Diego, cuando nos ha notado dos triples. Que no es precisamente el hombre que está destinado para ser el tirador del equipo. Sí, pasaba más esa tarea por ser desfragizante. Y bueno, este chico lo está haciendo muy bien. Además, como decías, en defensa también está correcto. Bueno, parece que nos entra todo. Cuando hay triple, 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 triple de Diego Guaita. Y la vuelta a robar forjada, muy importante. Estamos enchufadísimos ahora mismo. Vendaval negro aquí en el multiuso. Cinco puntos consecutivos. Tres de Guaita, dos de Olcon. Ahí está David López con la pelota. Balón para Espuña. Espuña que falla. Atención. La contra de nuevo para bien Lucian Gulo. El ataque 30-26. Muy bien. Ahora el cárcel de Buena Rocha. Tanto en defensa como en ataque. Ahí está forjada. Forjada que ha sido el revulsivo del equipo casteleño. Balón para Ale González. Ale González buscando algún jugador dentro. Ahí Lucian Gulo volaba por los aires. No pito nada a árbitro. Ahí está Ale. Lanzando de dos. Ganasta de Ale. Pisando. Ganastón de González. Venga Ale. Vamos Cáceres. Arriba seis. Faltan tres. 24. Para llegar al descanso. Cáceres 32. Tarragona 26. Bueno, Cáceres ha aprovechado ahora estos minutos de gran calidad. Sobre todo ofensiva. Nos entran los tiros. Y nos entran porque lo estamos haciendo muy bien. Estamos moviendo la bola. Estamos teniendo situaciones claras de tiro. Con defensas a casi un metro. Nos podemos permitir tirar con tranquilidad. Y bueno, Tarragona también es cierto. Que ahora el quinteto que tenía en pista. Pues no era el más adecuado para defendernos. Sobre todo han echado de menos a Dius. Que hace muchísimo sitio. Cuando está atacando su equipo. Pues crea muchísimos espacios. Por no hablar ya en rebote. Que estaba haciendo estragos en la defensa del Cáceres. Y bueno, ahora Tarragona tiene la papeleta de intentar remontar esos seis puntos. Que son pocos. Pero hemos visto en otros partidos que les cuesta un montón. Y a ver qué pueden hacer ahora. Pues la mejor racha del partido para el equipo cacereño. Un parcial de 7-0. Con un triple de Diego Guaita. Con una bandejita de Randy Olcón. Con un manastón de seis metros de Ale González. 7-0. Y para subir al marcador. Seis arriba Cáceres. 32-26. Faltan 3-24. Y este Cáceres es el que enamora. Este Cáceres es el que le gusta al público. Y además con un gran juego de equipo. Porque han anotado los 10 jugadores que hasta el momento han pisado el parque. Ahora sale Roger Fornás. Que es el único que no lo había hecho sustituyendo a Guaita. Sí, Fornás a darle unos minutitos. También hay que descansar. Hay que proteger de faltas a nuestros jugadores. Ahora Tarragona ya empieza a sacar también la artillería pesada. Duke continúa en el banco. Porque no estaba excesivamente acertado en ataques. Si bien en rebote lo estaba haciendo bien. Creando espacios. Pues luego a la hora de la verdad no estaba tan bien. Pues nos ha metido un triplazo Adam Es. Y encima Alex González se ha quedado dormido. Ha perdido la pelota. Que ganastón de Adam Es. Para poner a su equipo 3 abajo. Y atención a esta jugada. Porque puede ser de 6 puntos. Como anota este triple es. Que gracias para Cáceres lo ha fallado. 32-29. Y rebote para el equipo cacereño. Sí, tenemos un problema de todas formas con los tiempos muertos cada vez que Cáceres sale de tiempo muerto. Porque el rival lo pide para planear una jugada. 100%. Siempre ellos sacan ventaja en la jugada. Y o consiguen anotar. O nos sacan una falta. O sacan algo. Claro, en cambio Cáceres sale como dormido. Se centra demasiado en la pizarra. Pero luego no es capaz de plasmar en la cancha lo que les ha dicho Pitti. Ahora además hemos perdido un balón. Y parece que hemos perdido ese impulso que teníamos. Ofensivo. Y bueno, lo que quería Tarragona. Que sin hacer mucho, bueno, ha conseguido un triple. Pero sin hacer demasiado se está encontrando con que pueda acercarse otro poco en el marcador. Cuando Lucio me quitó el sombrero a Angulo. Ha sacado una falta personal que solo la puede sacar él. Al jugador Adán Es en ataque. Balón de nuevo para Cáceres. Y ovación para Xavi Forcada. Que se va Blanquillo sustituido por Jode la gran partido de Forcada. Con seis puntos, con dos triplitos. La puntuación muy repartida hoy en el equipo cacereño. Han anotado todos los jugadores. Menos Forná de momento que acaba de salir de la pista. Ahí está Ale González. A ver si podemos seguir con esa ventaja en torno a los cinco puntos. De momento solo tres. Pero balón para Giorgio Edas. Ahí está Diego. El Diego que busca Lucio. Lucio desde la línea de personal. Dos, 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 dos de Lucio. Dos para Cáceres. Cinco arriba del equipo cacereño. Ahora ha tomado protagonismo Lucio Angulo. Ha estado muy listo en defensa provocando la falta. Y ahora en ataque. Han visto que se ha metido por la zona. La iba a doblar. Le han dejado sitio. Pero Lucio es muy listo. Y ha conseguido tirar a canasta y enchufarla. Pues el que devuelve la canasta. Está Rick Johnson. Gran jugador. Este inglés de 27 años. Que el año pasado fue el máximo anotador en Les Platas. Ahí está atacando Cáceres. Es Ale González. Para Olcón. Olcón. Ahí está. Balón para Roger Forná. Forná de nuevo para Randy. Randy penetra. Ahí está Randy para Roger. Roger se va a levantar de tres. Falla Roger. El triple. Y el rebote para Tarragona. Ahí está Dan Es. Parando el ataque del equipo de Tarragona. Balón para Dani Rodríguez. Ahí está Dani Rodríguez para Johnson. Johnson con la pelota. Falta defendido por Lucio. Y falta personal de Lucio. Ahora quizá el Cáceres puede que se esté confundiendo tácticamente. Porque hemos sentado a Naimi que hace mucho tiempo en el banquillo. Tampoco está Guaita. Ahora mira precisamente va a salir Naimi. Que era lo que estábamos en falta en Cáceres. Bolas interiores. Un jugador como Naimi que haga allí. Intente buscarla. Intentemos que se la doble. Además no está bajo el con especialmente acertado. Y bueno pues teniendo a Guaita y a Naimi pues era el momento de que lo dieran todo. Pues ahí está atalando el Tarragona. Es Dani Rodríguez. Dani Rodríguez para Michael Dio. Dio para Rodríguez. Defendido por Ale González. Rodríguez. Balón para Johnson. Johnson dentro para Seuray. Y balón que recupera Cáceres. Falta personal de Seuray. Y será balón para el equipo cacereño. 39 segundos para llegar al final de este segundo cuarto. Para llegar al descanso del partido. Cáceres 34. Tarragona 31. Muy importante ahora para Cáceres. Anotar porque son tres puntos los que tenemos de diferencia. Y bueno si metemos ahora nos vamos tranquilamente al descanso. Pues cinco arriba. Muy bien ahora. Le he salido muy bien. Ahora las cuadras de los jugadores pensaban que Cáceres iba a aguantar la posición todo lo posible. Y bueno ha sorprendido metiéndose para adentro. Ha visto hueco una bombita. Son más puntos para Ale González. Que parece le vemos ahora como un poquito más suelto. Por lo menos en ataque. Pues cinco arriba el equipo cacereño. 36-31. Ahí está penetrando Johnson. Johnson que falla. Pero rebote para Duke. Que también falla. Y ahora el rebote para Johnson. Que lástima. Penetra Johnson. Johnson para Seuray. Seuray que no falla. Y de nuevo dos puntos claves para que el Tarragona llegue al descanso. Solamente tres abajo. 36-33. Favorables al equipo cacereño. Otra vez dos rebotes ofensivos. Pero bueno. Mejora. Ha mejorado mucho el equipo cacereño este segundo cuarto. Y ahora comentar una cosa. En mesa hemos vuelto a tener el mismo problema. Que hablamos con Sanguino el otro día. En a pie de pista. Y es que en mesa no ha parado el tiempo. Cuando ha entrado el balón ha pedido tiempo muerto Pizzi. Y los árbitros se lo han concedido. Pero ha corrido el tiempo. Las décimas. Y hemos perdido la posibilidad de anotar. Pero bueno. Mal en defensa. Mal. Horrible esta última defensa. Vuelve a pasar lo de siempre. Que nos la meten. Consiguen irse más cerquita de nosotros en el marcador. Y bueno. Una auténtica lástima. A ver que nos depara el último cuarto. Pues sin más. Vamos a llegar al descanso. Con el resultado ya dicho. Cáceres 36. Tarragona 33. En este multiuso. Con un gran partido del equipo cacereño. Con un gran Ale González. Por el que nos alegramos. Con Forcada que sirvió de revulsivo. También con Drew Naimic. Y nos vemos dentro de 10 minutos. Aquí en Antena Cáceres. Y recuerden el resultado. Cáceres 2016 36. Tarragona 2017 33. Tarragona. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.